¡Bienvenidos una vez más a nuestro sector de Chefkimedia! ¡Evite que se pegue la comida al sartén! Ese es nuestro título. Ese es nuestro título en este sector de Chefkimedia. A ver, cuéntanos. Quiero decirte, primero, todos odiamos que nuestros huevos se peguen en el sartén. Exacto. Todos odiamos que nuestras comidas se peguen en el sartén. Cualquier tipo de comida. Cualquier tipo de comida. Desde el arroz, algunas verduras. Eso puede ser efecto de muchas cosas. Primero, que el material del sartén no es tan bueno. Segundo, puede ser que el esmalte que tiene o el teflón que tiene el sartén, ya comienza a gastarse. Muy bien. ¿Qué tipo de herida? Tiene un antiadherente, ¿no es? Pero eso no es un problema. Ya. Para que no se nos pegue la comida en el sartén, tenemos que curar un poquito los sarténes. A ver. Hay que curar un poquito los sarténes. ¿Cómo se cura? Y se cura súper fácil. ¿Cómo? Lo único que necesitamos es cloruro de sodio, más conocido como sal. Común y corriente. ¿Esta es la sal normal? Sal. ¿La que tenemos en casa? Muy bien. Pero tenemos que llevar la sal. ¿Está caliente el sartén? Sí, está caliente. Muy bien. Tenemos que poner sal, harta sal, nada de aceite. Harta sal. Solo sal. Dentro del sartén, ¿ok? Harta sal. ¿Te acuerdas de esto, no? Señora, ¿está tomando nota? Muy bien. Y vamos a ver. Y tenemos que esperar que esta sal comience a negrearse, comience a quemarse. ¿No? Tiene que comenzar a humear. Tiene que comenzar a curar nuestro sartén. ¿No? Bien. Bueno, pues aquí está, bueno. Esto tarda unos minutos, en realidad. Pero esta es la solución, así de sencilla. Y después, ¿de qué esto va a anegrearse? Va a curar la sal nuestro sartén. Retiras el exceso de sal, limpias con un trapito y suficiente. Nada más. Entonces así van a ver cómo va a rejuvenecer tu sartén, cómo tu comida no se va a pegar. Este procedimiento lo puedes hacer cada tres días, si utilizas muy seguido el sartén. Si no, cada semana. Perfecto. No hay ningún problema. Y es así, ¿ve? ¿Cómo vas a anegrearse el azúcar? El azúcar. El azúcar, la sal. Ahí está comenzando a tomar un tonito, un poquito más oscuro. Claro, un poquito más oscuro. Entonces, eso es bueno. Muy bien. Este sartén lo único que tiene es gloruro de sodio. Más conocido como sal, común y corriente. Hemos calentado el sartén. Sí. Una hornilla considerable, en cuanto a la temperatura, hemos puesto sal. Ahora, el sartén, hay sartén de teflón, de otro material. Sí, con cualquiera. En el aceite, este va más con los sarténes de hierro, ¿no? De hierro fundido. Ya. Que esos nunca presentan un antiadherente. Ya. O si presentan esos esmaltes o antiadherentes, se ha comenzado a gastar. No igual. Puede ser con estos que tienen teflón, todo. ¿Para qué? Para poder rejuvenecer un poquito y poder curar nuestros sartén. Ya comenzó a anegrearse. Bueno. Ya se decimos. Pongamos que ya se... Ahí está. Ya se negre. Ahí está. Ahí está. Ahí está negro. Claro. Ya no es el blanco inicial en cuanto a su color. Ya no es el blanco inicial. No. Muy bien. Después echamos la sal. Claro. Y lo limpiamos con un trapito grado. Esta sal. Una esponjita. Echamos el basulero. Muy bien. Y en este caso yo voy a limpiar con mi... Cuidado, está caliente. No, tranquilo. Con un pedazo de papelito. Gato, no le tiene miedo a nada. Mete las manos al fuego. Entonces con seguridad que este sarténcito haya sido curado para que los alimentos no se vuelvan a pegar. Sencillito. Mete las manos al sartén caliente. No, tranquilo. Está protegido. Sí. Háganlo tú. No, está bien. Así pues señores. Ya tenemos un sartén curado. Porque mira, si tienes ahí, bueno, ya botaste el papelito y estaba la parte... Ah, estaba la parte, sí, sí. Bueno, gracias. Gracias. Ahora, ¿algo más? Nada más. Así es de sencillo. Así hemos terminado el sector de Chefpedia. Muy bien. La gente nos está llamando, nos pide, nos escribe, nos dice... ¿Cómo podemos limpiar la cocina misma? ¿No? La comida. La cocina. La cocina. Lo vamos a hacer mañana. Hay un compromiso. Mañana. 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 Bueno, entonces mañana... Señora, usted quiere saber cómo tiene que limpiar la cocina. Ay, qué dolor de cabeza después de hacer la comida, después de mediodía. Pues vamos a darles un método bastante fácil, sencillo y sobre todo eficaz. Gracias a Chefkipedia. Perfecto. Perfectísimo. Gracias. 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 Gracias.